Reacher es una historia que tiene que ver con lo bueno y lo malo de las cosas. Es una serie que tiene una calidad estupenda. Una comedia oscura de nicho, de un cómic de los noventas. La verdad es que tiene unos valores de producción increíbles. Les recomiendo que la sigan. A partir de hoy, rezar por el pecador. Ofrecer paz a los que no la tienen. Reacher es una plataforma de video por suscripción. También producimos una cantidad importantísima de contenido. Puede contratarla como un solo producto. No necesariamente tiene que ser suscriptor. El primer mes es gratis. La verdad es que es una cantidad de contenido bien variado. Crackle es la mejor plataforma de video bajo demanda por suscripción que hoy hay en este país. Crackle. Crackle. Gracias.